Amigos de Soy Grupero, qué placer, de verdad es un gusto poder platicar con grandes de la música, del pop y del regional, como lo son Camila y Edén Muñoz. ¡Bravo! Aplauden. ¡Bravo! Hay que echarle poderes, señores, hay que echarles poderes. Oigan, corazón en coma, ¿cómo surge esta colaboración? Platíquenmelo todo porque sé que hay grandes detalles ahí en la producción, en la composición. Platíquenme. La verdad es que creo que esta canción nace desde esa necesidad de escribir lo que vivimos. Creo que al final muchas de las canciones que escribimos son cosas que vivimos. Y esta canción, pues la empecé a escribir con esas ganas de imprimir una historia personal. Pero creo que fue increíble cómo poco a poco se fueron sumando piezas que enriquecieron muchísimo este tema. Y es una canción de todos, el que el señor Edén Muñoz haya llegado a la ecuación y le haya sumado tanto, de verdad abrazó esta canción de una manera espectacular. Trajo ese mundo que para Camila realmente es algo que no habíamos hecho, pero la música al final está hecha para compartir y eso es increíble. Estamos muy contentos de todo el proceso que hemos vivido con corazón en coma. Ahora que Camila regresó a los escenarios juntos con todos los poderes como ansiábamos los fans, ¿qué significa el hecho de ahora reunirse pero hacerlo también incursionando en el regional mexicano? Pues lo estamos haciendo sin querer, la verdad. Salió una canción hace unas semanas que se llamó Diamantes de Amaranto, que es el primer mariachi que cantamos juntos. Y de ahí se desencadenó corazón en coma que la puso en la mesa Samo. Después llegó Edén con todo su equipo, con toda su buena vibra. Este cabrón se ha portado tan buena, es un pan de Dios. Y se ha formado una amistad y un compañerismo muy lindo. Es una producción de todos, estamos sumando todos en un chat y cada quien está tratando de poner las mejores partes, lo que mejor puede proponer para lograr un buen híbrido entre lo que es el regional y lo que hacemos nosotros. Pero pues muy felices de poder compartirlo con Edén, con alguien que tiene un corazón y que tiene un talento bien bonito. Es bonito compartir contigo, Carmel. Edén, ¿qué significa para ti colaborar con Camila? Una agrupación legendaria para el pop mexicano. Sí, fíjate que personalmente yo estoy en un punto en el que, porque se los dije en el estudio en algún momento a ellos, que toda mi generación, los que no nos tocó ver a los Camila juntos, obviamente se agradece. Y desde ese punto en el cual yo como fan de Camila, porque yo crecí al final de cuentas, digo, ellos no están tan viejos ni yo estoy tan nuevo, lo voy a dejar en el híbrido. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Digamos que ellos son más jóvenes que yo, pero yo incursioné en la música después. A lo que voy es que yo todavía por partida doble estoy, me siento más ganador que ellos incluso, no solamente por el hecho de compartir con gente que ya sabía lo talentoso que son, por tener esa, ellos tienen una manera que no me había tocado, incluso a mí que me ha tocado trabajar en un montón de producciones, tienen esa sutileza de trabajar y de poder ser abiertos para uno que de repente no entiende tanto de tecnicismos en la música, o que a lo mejor no tiene tanta experiencia, cuando menos en el mundo del pop y en el mundo de Camila, que es un mundo exquisito, es un mundo, no, 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 es la verdad. Pero lo que voy es que me di cuenta cómo estamos tan conectados solamente que son palabras diferentes. Cuando Samo propone la canción y se entiende también, porque yo también soy autor y se entiende que a veces uno quiere imprimir lo que siente y quiere ser lo más específico para que conecte con su sentimiento también la apertura de él, para que luego entremos todos a poder poner palabras que entiendan en mi mundo, en el de él, en el de él, en el de él y en el de todos. Y yo creo que eso, no todo el mundo tiene esa apertura. Pero ya para terminar el comentario, para mí es una bendición estar con ellos. Camila es lo que todo el mundo sabemos que es y se los digo yo de propia boca. Y nada, estoy muy feliz de poder compartir esta canción. Momentos, chat, estudio, es increíble para mí. Y es que dices algo que es muy cierto, ¿no? A veces lo difícil no es solo combinar la música, sino también la forma en que le hablas al público, ¿no? No es la misma la forma en la que se le habla al público del regional que al del pop. ¿Cómo lograr pues también justo esta mancuerno? Sí, exacto. Creo que ese fue el reto de esta canción, desde la parte lírica hasta la parte musical. Cómo crear ese híbrido. Y me encanta todo lo que trajo a la mesa Edén en su lenguaje, la forma de decir frases que conectan con ese mundo y que le dieron un giro a la canción. A mí me encantó lo que propuso. Y musicalmente también hicimos muchos experimentos de hacia dónde llevar la canción, si mucho más al lado regional o mucho más al lado de Camila. Y creo que al final quedó una muy buena combinación donde creo que se unen bien los dos mundos y me encanta cómo quedó. Platíquenme un poquito cómo fue el proceso en el estudio, porque sabemos perfectamente pues que además de componer y de estarnos fijando perfectamente en la producción, pues también de repente sale el draguito, la plática. Cuéntenme qué pasó en el estudio mientras hacían esta rola. Mira, la verdad es que creo que en Corazón en Coma definitivamente tuvo que existir el mezcal, tuvo que existir la chela, tuvo que existir mucha sonrisa, mucha complicidad, sobre todo mucha complicidad. Creo que es una canción que hemos disfrutado muchísimo, el proceso del estudio. Ver la entrega de Den, de verdad, el involucrarse dentro de la producción y por traer ese universo increíble, tener a sus músicos en el estudio, montando la guía de lo que se estaba trabajando en el arreglo final. Pero estábamos creando y creando y se nos ocurrían cosas y se sumaba cada quien con lo que escuchaba y tenía y sentía. Entonces creo que de verdad fue un proceso increíble. Pero sí, definitivamente esta canción sabe a mezcal. Sabe, se siente, se vibra. A mí te digo también. Me restringí, ¿eh? Sí, qué bueno. Qué bueno que no dijiste cantidades. No dijo cuántas cajas. No dijo cuántas cajas porque por ahí Yuridia también luego nos deja ver que también a ella la pones a... Es que todo el mundo me echa la culpa, todo el mundo me echa la culpa y son ellos los alcohólicos. Voy a decir algo que creo que... Y perdón por interrumpir, porque creo que una de las cosas más lindas de esta canción ya pasó, que fue juntarnos. Yo creo que ese día en el estudio todos fuimos felices, yo le vi la cara a todos, incluso los que estaban capturando, incluso mis compañeros de la banda también, que obviamente todo el mundo estaba, que no se lo podía creer, incluyéndome. Yo creo que ese momento de felicidad yo no lo cambio por absolutamente nada. Entiendo que sigue un siguiente, perdón por la redundancia, la redundancia, pero hay un siguiente proceso que es que la canción la conozca la gente, pero justo lo que se le pide o lo que siempre le pido yo al público es que sean igual de mente feliz de la manera en que fuimos nosotros al hacer la canción, porque fue un proceso rápido, chicos. Realmente fue un proceso rápido. Estamos hablando de 15, 20 días, desde que nos sentamos hasta este row que tenemos para grabar el video, donde no tenemos todavía mezcla final ni máster, pero fue un proceso rápido, pero lo suficientemente, yo creo que el suficiente tiempo para conocernos, para conectar, para ser empáticos con los demás, para imprimir emociones que cada quien tenía que imprimir y llevar la canción al punto donde está corazón en coma, yo le quitaría incluso el coma, corazón en coma es puro corazón. Esa es como la definición que yo veo de la... Pues ahora que ya en unos días va a salir, pues esperamos vibrar todos con corazón en coma. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos venir aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.